El Pater Zorro entrando en escena con mucho flow. Me sobra, me sobra Zorrito. Y en Zorrito pasa que ya ha llegado el Pater Pater Troop. Bueno señores, ha llegado el segundo capítulo de la transformación física de Papi Zorro. Abandonamos pecho lápida. Porque el pecho lápida no es un buen estilo de vida y hay que luchar duramente contra ese síndrome. El primer capítulo fue un auténtico éxito, os gustó mucho. Y señores, esto es una empresa, por lo cual se repite, se explota y se azuza aquí, ¿no? Se estrangula a la gallina de los huevos de oro. Échame aquí las monéis. Recordad que esto no es solo una transformación física, es una transformación integral a todos los niveles. Ahora te explico. A continuación, en este capítulo... A continuación, en este capítulo... 227. Pero llegaremos. Y estaremos juntos. Siempre unidos. Señores, estamos en el maravilloso lunes día. Que a mucha gente no le gusta. Es un día como que empiezas torcido porque vienes del fin de semana, vienes de ser un poco holgazan y tienes que madrugar. Para mí los lunes es... Me da igual, a mí me gustan los lunes. A día de hoy sí, antes los odiaba. A día de hoy bastante bien. Comienzo hidratándome correctamente mientras hago un desayuno caliente. La mítica tortilla de papazorro con queso. Meto luego las lonchas de queso entre la tortilla para que quede luego ahí como hundido. Y bueno, hay que empezar así. Yo comienzo las mañanas con calma, dándole al cuerpo el tiempo necesario para que se vaya entonando. Porque muchos de vosotros seguro que según os levantáis, ¡pum! El móvil, ¡pah! A la cara. Me ha contestado ella. No. Seguimos. Señores, por favor, hay que darle al cuerpo el tiempo suficiente para que vaya eso como el proceso natural. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque yo por las mañanas no miro el móvil hasta que ha pasado un buen rato. Y os lo recomiendo. Es que mentalmente es mucho mejor. Estáis enganchados, cabrones. Después de preparar el desayuno lo llevo a la mesa y como sigue calentito, subo al piso de arriba, hago un poco la cama. Que bueno, hacer la cama que la estiro un poco y después cojo el móvil. Porque yo si me levanto con la cara hinchada, cojo el móvil, 50.000 mensajes, correos y ya simplemente la luz estimulante de ese dispositivo, yo ya estoy forzando al cuerpo a ir a un ritmo al que no está preparado. Lo de estirar la cama es una tontería, pero todos los grandes empresarios emprendedores dicen, comienza el día haciendo la cama y ya como que te activas el focus de ser proactivo. Eso han dicho algunos emprendedores. Yo soy un emprendedor. No, en serio, a mí me sienta bien hacer alguna tarea del hogar mientras me estoy intonando. Hola, ¿qué tal? Te acostumbras a un desayuno caliente, tortillita, le echo una loncha de queso. Mira, 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 como queda. ¿Qué? El queso fundidito por dentro. Te acostumbras a esta mierda y ya no quieres un desayuno frío. Luego me tomo desayuno frío. Luego es queso fresco con crema de cacahuete. Pero tengo que empezar con algo calentito en el estómago. Vuestro canal de Papi Sorro, no se habla con la cocaína. Después de la tortilla, que sería la parte caliente de este desayuno hot, digamos que empiezo con la parte fría, que es queso fresco batido con crema de cacahuete. Ya empezamos con las mojas. Ya, que siempre igual, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crema de cacahuete con queso fresco batido de la marca de Papi Sorro Potencial Nutrition. Una crema de cacahuete que está muy rica y que tiene una textura que te está creando pura ansiedad. Échate unos comprados, anda. Al igual que tardo en coger el móvil para no meterme estímulos así de golpe, la toma de cafeína intento alargarla un poco. O sea, si vosotros muchos os levantáis y din-dan, din-dan, el café directo, din-dan, a poco más en vela, cabrones. Yo no, yo desayuno, me hidrato, desayuno la parte 2, la parte fría, me sigo hidratando y comienzo con los estiramientos de abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he hecho un ratico ahí estirando. Y ya después, con el cafecito, arranco el ordenador y vengan los estímulos café y ordenadores. Y ya comienzo a trabajar un poco. Os voy a enseñar lo que hago por las mañanas. Son aproximadamente, bueno, aproximadamente son las 11 en punto, exactamente. Y nos vamos a poner a hacer varias cosas, ¿vale? Nos vamos a poner a descargar lo que viene a ser el vídeo del canal secundario que mi editor mexicano, un saludo editor, te queremos, me trabaja, pues como tenemos distinto horario, pues yo cuando estoy en la cama, él prepara los vídeos. Entonces, pues ya lo tengo aquí preparadito, tengo también la miniatura preparadita, entonces descargo el vídeo y lo subo al canal secundario. Luego también lo que hago es comprobar un poquito cómo ha funcionado la misa, ¿vale? Aquí estamos en la ventana de rogos, quejas y reclamaciones. Entonces vamos a ver si todo está en orden, ¿vale? ¿Vale? Y, 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 y... Vale, y quiero que veáis esto. Quiero que veáis esto. Clasificación por visualizaciones, 1 de 10, ¿vale? Por lo cual ha funcionado muy, muy bien. Tenía muchas expectativas en esta misa y ha funcionado, pues como esperábamos, ¿vale? Y ahora seguramente me ponga a fragmentar la entrevista que tengo con Dufor para subir fragmentos al canal secundario. Y después nos vamos al río seguramente. Ya os comenté que actualmente divido el trabajo de youtuber en dos partes. Por la mañana hago un poco, al mediodía me voy a entrenar o al río salvaje, que hemos ido esta vez muchas veces también. Y después de entrenar vengo, como y sigo trabajando un poco. Luego a la noche directo, a la cama y estos señores, es que esto es así, es que esto es una puta mierda de vida. No, no está mal, no está mal. Pero no es tan guay como, como me lo esperaba. En plan, el día que sea youtuber profesional esto será la polla. Bueno, bueno. Que no te vendan la moto esos cabrones, ¿eh? Que hay que curar mucho. Para que veáis chicos que no os timo con los días. A ver si se ve y son las dos. Nos vamos a dar el bañito ahora. No, porque igual pensáis, este cabrón se grabó un día bañándose en verano y nos está timando. No, no, 11 de octubre. Y nos vamos a dar el bañito ahora, chicos. Vamos a dar el bañito ahora, chicos. ¡Suscríbete al canal! Toca, pecho lápida y pierna con énfasis en el cuádriceps y quiero que se calme un poco la fiscalía de los pesos porque estoy retomando el pecho banca después de no sé cuántos años sin hacerlo. Sí, soy un infiel, un infiel del pecho banca. ¡Señores, estaba quitando el óxido! Primer día de pecho banca. Me pesaba hasta la barra. Se me movía rara. Ya volveré a los pesos que movía anteriormente. Dadme tiempo, ¿vale? Y sí, al día siguiente unas agujetas que te cagas. La rotación que hago en los fondos es completamente voluntaria porque consigo como un trabajo más completo en el pectoral un músculo que para mí siempre fue un músculo que yo no terminaba de sentir y lo siento muy rico. Por lo cual yo no sé qué opinará la fiscalía de las lesiones, pero a mí no me molesta y siento un trabajo espectacular. Probadlo. Probadlo o si no, silencio o calmáis. Estoy incorporando series de 100 repeticiones en ejercicios de aislamiento para músculos rezagados. Te preguntarás, ¿por qué? Porque yo tenía un libro de las catacumbas más profundas donde decía que para músculos rebeldes, rezagados, músculos que no responden muy bien, las series de 100 repeticiones es como una forma de ponerle en vereda al músculo. Y lo estoy probando. Y bastante bien. Quiero hacer un inciso. Son series de 100 repeticiones y obviamente el peso es muy ligero porque es que eso te congestiona que no veas. Ahora bien, pongo caras raras. A ver, el tema de las caras de papá zorro en los entrenamientos. No es porque me pese, no es porque sea mucho peso, no es porque vaya al fallo, no. Es que lo hago calentando también. Es que no sé por qué. Pero yo pongo esas caras y es como la conexión esa que te dicen los culturistas de Ole School, de músculo, mente, músculo, músculo, mente. Pues yo poniendo esas caras yo siento todo muy bien. Siento las fibras. Entonces, señores, es por eso. Os animaría a que no me miréis la cara, por favor, cuando entreno. Es que me da vergüenza. Igual me corto la cara. Solo saco el torso. Después meto trabajo de pierna, énfasis en cuadriceps y hago una especie de, ¿cómo explicarlo? Es como una sentadilla hack en multipower para darle énfasis al cuadriceps. La fiscalía ha explotado ahora mismo. Señores, eso se siente muy rico. Es como una parcial, ¿vale? Donde le doy mucho énfasis en el cuadriceps y sobre todo aprieto al final y digamos que, bueno, que de verdad, que lo tienes que probar. Que eso se siente muy bien. Claro, tú estarás despistado porque te parecerá como un peso muerto con la barra por detrás y estarás pensando que la espalda se siente mucho. Pruébalo. Parciales así y apriétame bien el cuadriceps cuando hagas la extensión de rodilla. Eso quema. Y ya por último hago prensa bastante honrada, a altas repeticiones y con un rango bastante completo. Pruébalo. Las seis y media casi. A veces como muy tarde. No fake. 100% real. Está bueno, ¿eh? Y ya por la tarde haciendo cositas de youtuber, preparando el directo, emitiendo en directo y después hacer la sesión. Estamos en el martes que fue festivo nacional y el típico desfile que echan por la televisión. Desfile que ya no me pueden llamar. Muchos de vosotros sabéis que yo soy militar, lo que pasa que estoy de excedencia. Entonces a mí no me pueden llamar. Aproximadamente hago dos promociones a la semana de la marca Potential Nutrition, ¿vale? Y como tengo este paquetito, pues vamos a hacer una promoción, bueno, una mención por Instagram. Hago dos a la semana y por Instagram. Bueno, ahora por YouTube. Hola, ¿qué tal? Así que quiero que veáis cómo funciona esto de el trabajo de los influencers. No me mato, la verdad. Dos menciones a la semana es poco. Voy a enseñaros lo que me han traído, ¿no? Para que la gente vea lo que yo lo consumir. Me da vergüenza que me veáis haciendo una historia, ¿eh? Chicos, han llegado los reyes magos. Los refuerzos. Potencia siempre. Nutrition. ¿Es verdad que no puedo? Venga, hago el desacargo. Hemos pedido... ¡Eza! ¡Bueno! ¡Glutamina! ¡Venga, la fiscalía de la glutamina! 12 de octubre, señores. Pero una persona fitness tiene que ir a cumplir con sus obligaciones de inflamación. Nos tiran al gimnasio a las 2, así que creo que son las 11 aproximadamente. Y estamos... cruzando por la circulación. Hoy toca espalda, hombro y gemelo. Y como ha salido este día tan bueno, pues toca otro bañito en el río. El máximo bronceado, señores. Y aprovecho camino del gimnasio para ir tomándome aquí el... el batidico. El bebé. El bebé. El bebé. ¡Es na verdad que no se ha悦! El bebé. El bebé. El bebé. como un lagarto en una piedra cuál es el motivo de esta exposición solar casi a diario porque últimamente llevamos una racha donde está haciendo muy buen tiempo cuál es el motivo chicos vitamina de estado anímico o las nubes mucho más feliz mucho más contento y dicen que hay una correlación no sé si directa o indirecta con aumento de testosterona de forma natural entonces chicos no veo el motivo por el cual no hacerlo vitamina de la testa full y estoy más contento y encima saco aquí unas tomas maravillosas y literal que lo tengo esto a siete o ocho minutos andando de mi casa es maravilloso con ventajas luego también aprovecho los baños helados método wing hoff que tiene otros beneficios también no sé si sistema inmune bueno que yo creo que tampoco es sobrevalorado lo del método wing hoff pero yo me meto al río me meto al agua y ya está soy vasco así funciona el cantábrico es bastante frío hola qué tal señores lo del río no es broma no estoy haciendo un fake de verdad que fui el lunes y el martes os lo prometo estarás pensando papá zorro qué pesado eres con el río zorrete escúchame yo quiero exposición solar quiero vitamina de quiero aumentar los niveles de testosterona yo cada vez que salga el sol aunque haga cinco grados yo voy a ir y lo vais a ver juntos me voy a bañar en ese río todos los meses del año y lo voy a demostrar y a lo mejor luego hago un vídeo integral de todos los baños mensuales señores esto es una transformación integral estamos ahora en el miércoles que es día de descanso de gym porque digamos que yo entreno lunes martes miércoles descanso jueves y viernes y sábado y domingo descanso entonces día de descanso pero papá zorro optó por hacer un poco de cardio 13 de octubre y sin camiseta por la calle y pasa esto a este disco cuando comencé con esta etapa de volumen volumen muy controlado que estoy haciendo estoy comiendo aproximadamente unas 2700 2800 calorías soy un señor mayor y pequeño ya no necesito tanta energía pues cuando comencé con esta fase dije igual me obligo a hacer un poco de cardio para que todo sea más controlado y para no olvidarnos del corazón entonces he dicho porque no hoy si no tengo que entrenar tengo toda la tarde libre y hace solecito os cuento cosas familia de zorretes vamos a ver yo estoy entrenando cuatro días a la semana entonces qué es lo que hago con el tema de la cafeína esta sustancia tan adictiva lo que hago es que el miércoles y el domingo aprovecho y son como días de descarga días en los que apenas tomo a lo mejor un café con leche donde la leche apenas es ligeramente manchada sea una gotina de café y no tomo pre entreno vale y luego lunes martes jueves y viernes tomo pre entreno de esta manera pues esos días digamos que mi cuerpo desacelera un poco porque a mí la cafeína es como que me acelera todo el organismo máximos máximos activos y eso y yo lo noto mucho noto que ese día el cuerpo está como más relajado y luego que descanso mucho mejor ese día entonces aprovecho a mitad de semana para hacer una carga de sueño y descarga de sustancia ojo bosque como diría en el colima ray entramos en la zona ya boscosa chicos y bueno aprovecho estas caminatas para ir escuchando pues podcast o música está de más amén tenemos el camino principal este que va justo al lado del río pero después encima tenemos como otros caminos vale típico sendero aquí de cuentos de brujas que va paralelo al río y encima es como mucho más salvaje es que es maravillosa esta ruta la verdad que sigue a cada poco tienes como como un salto de agua ahí pequeñito ahí está me callo no sé que le parecerá youtube este tipo de contenido no así rozando los los límites de De otras plataformas, ¿no? Todo parece más, ¿eh? Ya tú sabes. No sé. Mantengo el colorcito, ¿eh? O sea, el colorcito que estoy manteniendo para estar en octubre, ¿no? Sí. Tengo marca, lo que va es que no os puedo enseñar porque me vais a ver la cola. Yo tengo marca, ¿eh? Como el gimnasio me quita mucho tiempo y ese día no entrenaba, pues aproveché para hacer un día de recados. Fui al Decathlon y a hacer la compra fitness al mercado. Hola, chicos. Nos vamos de recados. Nos vamos al Decathlon porque quiero comprarme otro bañador de esos sensuales que tengo porque creo que hay que variar un poco. Creo que estoy explotando mucho el bañador ese italiano de colores fosforitos. Así que voy a comprar otro bañador de esos, tipo corto, tipo nadador olímpico, pero en un color más tranquilo, ¿no? Un color más oscuro, un granate, un color único, no 27 colores como si fuera eso, un loro. Y bueno, después vamos a ir, espérate, las rotondas con la cámara. Es que me monté un trípode, de verdad, ¿eh? Un trípode completamente artesanal, o sea, de verdad, ¿eh? Para el coche. Voy a montar una empresa de trípodes para coches, para futuros youtubers al volante. Me callo un rato, estoy muy pesado, ¿eh? De verdad, estoy feliz y cuando estoy feliz meto aquí unas chapas del copón. Después nos vamos a ir a hacer la compra fitness al Mercadona porque creo que es el supermercado fitness por excelencia. Porque el Mercadona es como que sus productos siempre vienen más proteína de lo habitual, ¿no? A lo mejor nos mienten las etiquetas. Pero yo juraría que yogur normal, no sé cuánto, yogur de Mercadona, un gramo más de proteína. Venga, va, tenemos aquí un poco de retenciones. Bueno, chicos, ahora nos vemos. Mirad, os lo enseño, si podéis ver algo con este cristal tan sucio. Es que, a ver, no es que sea un sucio y no limpie el coche, que también es cierto, sino que lo aparco en una esplanada y es de polvo, no es asfaltada. Entonces los coches me manchan el coche. Los niños del patio me pegan, mamá. Misión cumplida, señores. Esta vez lo he comprado un poco más largo, para enseñar un poquito menos de carne. Menos Only Fans, Only Picos. Y bueno, ya tenemos bañador nuevo y nos vamos a hacer la compra. Todo el día gastando, ¿eh? Dos redes, todo el día, macho. Está viejito el coche. Me hace desordenar la batería. A mi zorro, cámbiale la batería. No, no es problema de la batería. La batería está bien, ¿no? No sé lo que debe ser. Algún zorrete mecánico. Un beso. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡La vida es una lenteja! ¡Ola toma, ola deja! ¡La vida es una lenteja! ¡Ola toma, ola deja! señores no será papazorro un chef camuflado mira qué aspecto tiene esto no chicos de vez en cuando me hago un mejunje de estos donde metemos garbanzos espinacas salmón y arroz con ajos porque dicen que son antiinflamatorios natis y bueno chicos nos vamos aquí a cenar coger un poco de fuerzas y directo ahora señores estamos a jueves momento en el que estoy grabando este vídeo tú pensarás hombre si vas a hacer un vídeo sobre toda tu semana lo suyo sería que lo grabes después de lo que ocurra la semana señores si quieren que esto esté el viernes yo lo tengo que grabar ahora aprovecho para enseñaros un poco el making of el tras las cámaras de este tipo de vídeos lo que tengo que hacer antes de ponerme a grabar porque le guste o no a mi haters a que uno ya es profesional entonces esto lleva un proceso el making of de las grabaciones de papi y lloró cerramos ventanas adiós naturaleza os quisimos mucho vale estamos en una cueva no se pongan nerviosos y esto arranca ya encendemos las 27.000 luces que tenemos aquí la barraña esta vale encendemos focos vale y y dan madre del amor hermoso este estudio de grabación colocamos aquí esto ahora lo vais a entender vale y espérate que aquí tengo la chuleta un pequeño guión para somos profesionales chicos somos profesionales y hay que tener un pequeño guión los youtubers estos que no tienen ningún tipo de estructura ni guión entonces todos los hook to the top vale utilizo el frasco es de de colonia para enfocar porque es un objetivo 52 mil metros entonces chicos Y ahora hago una comprobación aquí, no de zorretes, una comprobación de que el sonido está todo correctamente Entonces básicamente vengo, me coloco donde voy a estar en el vídeo y ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo capítulo de la transformación de Papi Zorro Entonces claro, ahora voy a la cámara a comprobar que el microcap está bien y que yo estoy enfocado ¡Esto es maravilloso! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Como pongo la voz de Troy McClure, un espectáculo Se me casaría la tienda tú Entonces ahora chicos, lo que veis aquí todo el proceso conmigo ¿Vale? Paramos el vídeo Le doy a play Esto es lo que os estaba contando a vosotros Entonces chicos Y ahora a una comprobación aquí, no de zorretes, es una comprobación de que el sonido está todo correctamente Entonces básicamente vengo, me coloco donde voy a estar en el vídeo y ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo capítulo de la transformación de Papi Zorro Ojo, es que soy profesional ya, ¿eh? Vale Todo correcto, por lo cual voy a grabar El jueves es día de brazo o el día de la venganza Porque conmigo se han metido mucho, siempre han dicho que tengo brazos de niño de 10 años Entonces yo los jueves voy al gimnasio inyectado en venganza En mis ojos puedes ver reflejado el auténtico infierno Yo cojo las barras y empiezo a ir Dinan, dinan, dinan en el ego Échate más ¡Hijoputa! ¡Gracias! ¡Gracias! El día de brazo yo voy con los ojos ensangrentados Vamos a pasar de brazos de niño de 10 años a niño de 12 Bendiciones Ahora mismo estoy grabando antes de que ocurra la propia tarde del jueves que os la voy a narrar O sea, os voy a narrar algo que todavía no ha ocurrido Pero más o menos sé lo que haré jueves por la tarde Estaré editando el vídeo Porque yo edito los vídeos con mucho cariño Os cocino los vídeos con mucho cariño para que te lo comas bien ahí con patatas Y me eches aquí, cabrón, los monéis Entonces pues estaré editando el vídeo Va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que mi vida es un infierno Por favor, matadme En donde después estaré editando el vídeo Supongo Soy mi propio jefe Sí, puedo hacerlo Quiero hacerlo Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? La familia de Zorretes ¿Cómo estamos? Stewie, eres el más rápido que la luz, tío Cago en la leche, bendita Según arranco el directo ya está Stewie ahí, el tío Parece que está dentro él, ¿eh? Hola David, hola Crisidog Hola Verdea Hombre Verdea, tú estabas desaparecido, ¿eh? Sinvergüenza Tráete un justificante, ¿eh? Y estamos ya a viernes Aunque te repito Yo estoy al jueves, tío Es que esto es una locura El espacio-tiempo este, ¿eh? Pero estamos ahora a viernes ¿Qué es lo que toca el viernes en el din-dan-din-dan-din-dan? Pues toca pierna otra vez Pecho y espalda ¿Por qué? Porque estos dos músculos tienen que tener su frecuencia 2-semanal Entonces, repiten ¡Suscríbete! 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 Conociendo a Papazorro, que le da todo el toque Supongo que el viernes a la tarde todavía seguiré editando este vídeo Que habrá quedado bastante largo Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al que haya llegado a este momento Bendiciones Estaré editándolo porque me han adelantado todo el toque Y estaré ahí puliendo detalles Y dejando todo como si fuera esto una película de Hollywood Me río yo de los actores esos de Hollywood Tienen mucho que aprender de Papazorro Entonces, pues eso El viernes por la tarde Edición a contrarreloj Porque este vídeo se publicará el viernes a la noche Esto es un estrés de vida, ¿eh? Yo no puedo más Bueno, señores Espero que os haya gustado mucho el vídeo Mi semana zorril Este proyecto de empresario mamadísimo Algún día Acordaos Acompañadme en esta aventura Chicos, muchísimas gracias por querer a Papazorro Me queréis mucho y bien Es importante querer bien Hay gente que quiere mucho Pero mal Entonces eso es un problema, ¿eh? Vosotros mucho y bien Por lo cual, muchas gracias por querer a Papazorro Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchar aquí Iba haciendo los mamados Bueno, chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Que estamos a viernes Pero que yo ahora estoy a jueves Y que me voy a hacer brazo Ahí va Hijos de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!